hola muy buenas tardes ya nos encontramos aquí en tu programa tanatología transpersonal plenitud y trascendencia del instituto mexicano de psico oncología es un gusto saludarte hoy 11 de agosto miércoles 11 de agosto del 2021 siendo exactamente las tres con dos minutos soy el maestro yair franco y te voy a estar acompañando el día de hoy y tenemos un programa preparado para ti buenísimo un excelente programa el día de hoy tenemos un invitado muy especial el día de hoy nos acompaña el licenciado jesús fabián sánchez hernández te damos la bienvenida jesús a este tu programa tanatología transpersonal cómo estás buenas tardes muy bien muchas gracias buenas tardes qué tal no te encuentras todo bien todo bien muchas gracias buenas tardes también al equipo de radio info muchas gracias por la invitación a usted ya radio info y buenas tardes a toda la audiencia todos los que nos sintonizan es un placer que hayas aceptado el estar el día de hoy aquí y sobre todo la parte del tema el tema del día de hoy se llama el duelo como oportunidad de aprendizaje y agradecerte que tengas la apertura de hablarnos de lo que en un momento más nos vas a contar parte de tu experiencia de vida porque como ya lo comentamos en el programa anterior lo que hemos querido hacer es abordar esta parte de la tanatología desde un desde una situación más experiencial entender toda esa parte de los conceptos del conocimiento tal vez teórico que se llega a abordar en las aulas en la maestría tanatología en doctorado de tanatología maestría psicooncología en psicoterapia transpersonal etcétera abordarlo desde una forma más vivencial más experiencia y el día de hoy pues tu experiencia sin duda alguna tendrá muy seguramente dejará un gran impacto en nuestros radioescuchas pues déjenme presentarles a jesús un poquito de de lo que él estudiado él es licenciado en derecho cuenta con algunos posgrados en derecho familiar contractual e inmobiliario estudios cuenta con estudios en filosofía teología psicoanálisis actualmente es estudiante del instituto mexicano de psicooncología en la licenciatura de psicología y por supuesto no podía faltar la maestría en psicoterapia transpersonal integrativa ha escrito algunos libros en materia inmobiliaria y género novelístico de autoayuda y ha publicado algunos ensayos en algunas revistas digitales y pues bueno te damos la cordial bienvenida jesús mucha mucha experiencia mucho conocimiento que seguramente tienes y que el día de hoy nos lo vas a compartir a través de tu experiencia de vida bienvenido jesús nuevamente y pues qué te parece si empezamos a hablar como tal del tema el duelo como oportunidad aprendizaje y para ello quisiera comenzar con una pregunta clave jesús cuál es la diferencia entre vih y sida muchas gracias bueno el vih es el virus de inmunodeficiencia humana y el sida es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida podemos decir que el vih es el que causa el sida luego entonces el sida es el que propiamente debilita el sistema inmunológico y es el que da pie a las infecciones oportunistas que si no hay un tratamiento médico son las que te matan son las que ya ponen en riesgo tu vida entonces prácticamente el vih pasa sida y luego las infecciones ya te ponen en una situación mortal hay personas que no tienen síntomas cuando contraen el vih pueden ser asintomáticos en mi caso yo sí tuve síntomas principalmente fueron pues fatiga un cansancio excesivo tuve apatía falta de apetito este tenía fiebre y eso me hizo también como reflexionar un poco sobre las sospechas que yo yo tenía sobre sobre la exposición al virus y ello me llevó a después posteriormente hacerme los laboratorios pero es importante esta parte no todas las personas pueden tener síntomas sin embargo si están con sospecha de exposición al virus es importante el apoyo médico para ver la efectividad de los tratamientos profilácticos que hay para evitar que el virus realmente entre y se replique en la sangre no en caso de que este tiempo de profiláctico haya pasado y el virus haya entrado es importante entonces dar un monitoreo periódico constante de a través de las diferentes pruebas sobre todo por dos estudios principales que son la carga viral y los cd4 ello va a determinar el avance del vih en la sangre la la cómo se va replicando el virus para evitar caer en la fase 3 una fase casi mortal que es propiamente el sida porque se van haciendo los conteos de las células del sistema inmunológico principalmente los tipos de células de cd4 que son los que más están monitoreando entonces para dar como un rango así como muy general el rango normal de los cd4 del sistema inmunológico en una persona sana va de 500 a 1.200 cd4 por milímetro cúbico y se diagnostica el sida cuando este ese rango baja y es inferior a 200 cd4 por milímetro cúbico en mi caso yo este pues tuve la sospecha del VIH no me no tuve la capacidad de enfrentarlo dejé que avanzaran las etapas caí en el sida y llegué a un conteo de 80 aproximadamente de 88 cd4 por milímetro cúbico y ello ya fue que estalló todas las infecciones oportunistas no entonces de acuerdo a lo que ahorita nos estás compartiendo esa diferencia entre VIH y sida que hoy en día en pleno año 2021 todavía se sigue confundiendo qué bueno que aquí lo aclaras con esta información entonces viene este otro cuestionamiento toda persona que es diagnosticada con VIH va a desarrollar sida o no necesariamente no necesariamente siempre y cuando empiece el tratamiento antirretroviral en el momento adecuado por eso es importante estar contabilizando la carga viral y los cd4 cuando cuando los cd4 se empiezan a o se aproximan al límite inferior de 500 y empiezan a bajar de 500 es entonces necesario que se empiece un tratamiento antirretroviral para que aun cuando llegue a bajar de 500 no baje a los 200 entonces podríamos hablar quizá de un VIH pues en una fase poco más avanzada pero no el sida no el sida se diagnostica cuando se llega a un inferior de dos de 200 entonces todas las personas que tienen sida tienen VIH pero no todas las personas con VIH desarrollan la enfermedad propiamente del sida siempre y cuando insisto se haga frente a la situación y se tenga una supervisión médica y un constante supervisión para los cd4 para evitar que pongan riesgo el sistema inmunológico por tanto tu vida claro sí qué bueno que haces esta diferencia es muy importante conocerlo y de ahí me surge la siguiente pregunta jesús en qué significado tiene en tu vida el VIH sida qué significa en tu vida VIH sida pues pues así ha significado oportunidad ha significado responsabilidad sobre mi cuerpo yo fui diagnosticado a los 17 años de edad hace casi 21 años en aquel entonces pues el sida era considerado ahora sinónimo de muerte no entonces a esa edad con ese diagnóstico pues era sentirte con las como si te cortaran las alas era entrar a un sin sentido de la vida no yo estaba en ese entonces primer semestre de la universidad de la licenciatura en derecho y este mis compañeros me preguntaban si yo me encontraba bien yo solo fingía con mi risa y decía que todo estaba bien pero en realidad yo estaba fracturado yo no le veía el objetivo estudiar ya no tenía yo sueños parecía que que pues me habían arrancado el alma y pues yo consideraba que mi muerte estaba anunciada y determinada por mi enfermedad no entonces como lo mencionaba hace rato pues tuve algunos síntomas del contagio y cuando ya me diagnosticaron pues tuve sentimientos de culpa no eh a pesar de que yo me cuidé en las relaciones sexuales quiero precisar que no es la única forma de contagiarse hay muchas formas de contagiarse no en mi caso fue a través de de la relación sexual en donde yo pues tomé todas las precauciones que que le enseñan a uno no y de todas maneras pues no tuve esa desafortunada situación de contagiarme y aún así sentía culpa tenía miedo al rechazo tenía miedo a la muerte eh sentía un gran dolor el quizá no poder en aquel entonces pensar que no podía tener hijos porque pues iban a nacer enfermos eh como si me hubieran arrancado el alma literalmente dejé de sentirme parte del mundo dejé de sentirme parte de los demás no todos los significados negativos eh se te presentan te cuestionas por qué a mí por qué no a otro no eh y te sientes único en el mundo con ese problema es una etapa de un significado de incertidumbre de desesperación y en todo momento estás aferrándote a que todo sea un error de diagnóstico sí claro toda esa parte lo que se le conoce como la autoconmiseración porque a mí que es justamente ahí donde entran esos sentimientos de culpa culpar a los otros culparte a ti mismo ahorita me llama la atención esto que comentas eh tú contraes el 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 VIH y lo dices aún así llevando a cabo todas las medidas de protección es correcto y y entonces me imagino que el impacto está mucho mayor porque bueno cuando no te proteges sabes prácticamente a lo mejor de una forma inconsciente a lo que vas a lo que le puedes tirar a lo que puedes contraer lo que puede suceder pero protegiéndote haciendo ese acto responsable de tu sexualidad y de repente te dan el diagnóstico de VIH que qué impacto tiene para ti eh en esta parte eh hoy sí supe o de alguna forma puedes eh saber quién quién te contagian entonces eh en el momento en que yo lo supe y determiné quién me había contagiado eh pues me dieron un sentimiento de odio contra esa persona después que yo fui avanzando en mi proceso fui entendiendo otras cosas y entiendo el por qué este pues se dieron así no y son situaciones que son difíciles de entender de comprender pero pues hay que enfrentarlas no el diagnóstico para mí eh como te comento eh fue a los 17 años pero también fue a los 25 años no a los 17 años me dan un diagnóstico de VIH y a los 25 años me dan un diagnóstico de SIDA porque yo nunca tomé atención no porque no tenía la capacidad de enfrentarlo entonces pues me fui a la última fase eh hablando de un diagnóstico de VIH pues yo como te comento pues tenía ese sentimiento de culpa yo lloraba todas las noches yo me recuerdo cuando estaba en el laboratorio cuando fui a tienes la sospecha claro pero cuando ya fui al laboratorio a hacerlo oficial el diagnóstico este recuerdo pues abrir el sobre y sentarme en una silla en el laboratorio un laboratorio grande y leer el resultado entonces solo me puse a llorar de una forma desconsolada recuerdo el silencio profundo en todo el laboratorio todos los que estaban ahí se quedaron pues callados no sabían qué hacer eh a los pocos minutos algunos algunas personas personal de laboratorio se acercó conmigo con cierto temor ponían su mano sobre mi hombro para darme muestras de apoyo y comenzaban a darme información era información importante no hay que hacerse lo el paso que siguen no hay que hacerse estudios carga virales de cuatro pero pues yo no tenía cabeza para eso yo estaba totalmente bloqueado de hecho yo sus voces las empecé a escuchar como cada vez más lejos y más lejos y ya no eran palabras era solo ruido lo que yo escuchaba no entonces eh a partir de ahí salí eh con una profunda depresión y creo que inconscientemente decidí vivir evadiendo la enfermedad evadiendo mi propia realidad y así se me pasaron ocho años ¿no? ocho años en los que yo no podía verme al espejo yo eh tenía un una impotencia cuando me veía al espejo o cuando llegaba a tener una cortada yo veía mi sangre y me sentía horrible este pero verme al espejo era una cuestión insoportable yo me paraba frente al espejo y lo que quería era literalmente arrancarme las venas lavarlas este y volverme las a meter para tratar de curarme bueno pues qué qué impactante ¿verdad? dos hablamos entonces ya no solamente un diagnóstico de VIH sino ocho años después hablamos ya de un diagnóstico de SIDA y ahorita vamos a te voy a tengo una pregunta para ti sobre esa esa parte del SIDA porque SIDA e incluso tú escuchas la palabra SIDA es sinónimo de muerte es correcto entonces pero bueno eh no se vayan vamos a un corte comercial rapidísimo y regresamos para continuar platicando con nuestro invitado del día de hoy no te vayas quédate aquí en tu programa tanatología transpersonal regresamos en un instante continuamos ya estamos aquí nuevamente de vuelta en tu programa tanatología transpersonal plenitud y trascendencia recordándote que el día de hoy estamos hablando de un tema súper interesante el duelo como oportunidad de aprendizaje y el día de hoy nos acompaña un invitado muy especial licenciado Jesús Fabián Sánchez Hernández Jesús pues ya tenemos aquí algunos algunos comentarios que te hacen llegar el público y pues son comentarios de saludos fernanda franco eh nos saluda audelia jenny juen buenas tardes victoria mancera saludos jesús fabián enrique rodríguez saludos al profesor el compañero jesús que ello que ello que ello que tema tan interesante saludos profesor rossi mendoza buenas tardes los saludo con gusto gracias por compartir recién un abrazo brenda al faro nos manda también saludos y nos hace ahí también la distinción de lo que ahorita jesús nos compartía no la diferencia entre vh sida noemí garcía buenas tardes mi admiración y respeto al licenciado jesús y al profesor jair eh lorena lorna lorna y barrola buenas tardes maestros saludos de su alumna lorena álex cam excelente programa nuestro yair y un gran una gran experiencia de vida la de jesús fabián sin lugar a dudas experiencias de vida con grandes aprendizajes ve titanatología es radio y televisión el instituto mexicano de psicooncología excelente pues bueno jesús tengo tengo una pregunta ahorita que nos comentaba de esta parte de los dos diagnósticos a sus 25 años recibes el segundo impacto ya no solamente ese que nos dices a los 17 años que nos comentas que te quedas sentado y a un llanto desconsolado desgarradoras o incluso las voces las empiezas a escuchar a la distancia a los 25 años recibes otro diagnóstico y que es la palabra sida el diagnóstico de sida qué impacto tuvo en ese momento jesús cómo cómo se da el desarrollo de la enfermedad nos dices que en ese periodo de ocho años llorabas prácticamente todas las noches lo que nos comentabas ahorita antes de ir al corte te mirabas querías sacarte las venas la sangre limpiarlas pero al final no no por lo que comentas no diste ese paso a recibir un tratamiento es que pasa tus 25 años donde recibes el diagnóstico de sida cómo de cómo cómo caes en cama qué ocurre y cuál es ese impacto para ti jesús sí no tuve la capacidad de enfrentar la parte médica de de hacerle frente al saber lo que lo que pasaba con la enfermedad entonces lo que hice fue refugiarme las drogas caí en el uso de de drogas principalmente de cocaína y me hice adicto por muchos años a esta sustancia para evadir mi realidad y al final de cuentas fueron conductas que solo me pusieron el mayor riesgo y además conectaron ya no era solo un duelo de de la enfermedad ya era un enfrentar una nueva tormenta que se estaba conectando que era era todo lo que lo que acarrea el consumo de drogas todo todas las fracturas que realizan todas las esferas del ser humano entonces era enfrentar también esta nueva tormenta salir adelante y rehabilitarme no definitivamente pues yo no tuve no se tiene control sobre las drogas es algo que te destruye por completo no te lleva a ningún lado y lo peor aún es que las las drogas como tal lo que estaban haciendo era dañar más rápido mi sistema inmunológico entonces no me aportaba nada bueno no me llevaron a ningún lado bueno entonces fue solamente sumarme más problemas y acelerar el proceso del SIDA porque empezaron a dañar el sistema inmunológico yo empecé a tener algunos sueños recurrentes no de algún de como eran como de células que se juntaban y replicaban yo creo que ya mi cuerpo estaba estaba avisando sobre lo que estaba a punto de estallar yo recuerdo tener infecciones recurrentes de estómago gastritis colitis diarreas no tenía también infecciones del oído esta parte del oído una parte del tímpano que me impide escuchar determinados sonidos empecé a toser coágulos de sangre sin aparente motivo bajé mucho de peso de hecho podía yo sentir en mi abdomen los bordes de mis órganos porque estaba yo muy flaco para que se den una idea yo mido un 82 de estatura y estaba yo pesado como 45 kilos más o menos tenía infecciones urinarias constantes que me llevaron a dolores de riñones muy fuertes tenía sangrado en sillas tenía mezquinos principalmente en las manos tenía constantes activaciones de herpes en diferentes partes del cuerpo tenía la piel reseca tenía infecciones en los ojos inflamación del globo ocular entonces a veces cuando yo giraba la vista el globo ocular se atoraba y friccionaba y dolía ¿no? ardía dormía yo casi 12 horas y despertaba muy cansado un día desperté y ya no pude alzar mis brazos para peinarme y ir a trabajar simplemente perdí la movilidad porque ya no tenía la capacidad de hacerlo entonces fui al hospital me hicieron una revisión y pues me dijeron se tiene que internar tiene usted neumonía si no se interna se va a morir de ahí me llevaron a otro hospital ahí empezó todo el proceso de la neumonía empecé con mareos con dolores de cabeza no tenía la capacidad para ponerme de pie y ahí fue cuando ya empiezan a hacer más estudios y se dan cuenta que ya era un diagnóstico de sida propia de este durante este proceso de internamiento para atacar la neumonía ya con el diagnóstico pues empiezan a atacarlo y ahora viene una nueva etapa ¿no? que hay que enfrentar que es el los medicamentos ¿no? yo recuerdo que me pusieron tratamientos intravenosos que me causaban un dolor y un ardor excesivo en los brazos y lo ponían en estas partes y luego en esta parte y luego acá y luego acá porque las venas estaban a punto de estallar entonces tenían que irlo poniendo ¿no? todo esto estaba inflamado y enroquecido entonces cuando se estaban acabando las venas aquí iban a hacer este cateterismo para poder pasar los medicamentos afortunadamente no llegué ya a ese punto mi cuerpo empezó a reaccionar este y mis venas tampoco reventaron pues este tenía yo convulsiones también por la fiebre y entré a quirófano recuerdo en aquel entonces una de las primeras veces de esa nueva formalidad a un lavado pulmonar este yo recuerdo estar acostado en la habitación y entraban personas que pues yo no conocía ¿no? entraban a rezar a los pies de mi cama porque yo estaba en una situación muy muy grave mi respiración era lenta era asistida y afortunadamente gracias a Dios empezó a ceder la neumonía me dieron de alta pero pues el SIDA aún estaba en la sangre y entonces ahora sí había que comenzar sí o sí el tratamiento antirretroviral estaba ya en una fase muy crítica ya de la enfermedad una fase terminal en donde el riesgo era ahora que el cuerpo ya no reaccionara a los antirretrovirales no podían darte el medicamento pero simplemente ya no tenían la capacidad de reaccionar afortunadamente yo sí la tuve gracias a Dios y empecé a reaccionar al tratamiento un tratamiento que seguía siendo muy doloroso me causaba un dolor impresionante en el estómago este me causaba taquicardias dolores abdominales que fueron casi por mes y medio aproximadamente yo no podía ponerme de pie necesitaba un bastón porque yo estaba totalmente encorvado por los dolores sentía como si corriera agua sangre hirviendo en mis extremidades como si corriera sangre caliente en mis brazos en las piernas tenía taquicardias tenía trastornos del sueño mi reloj biológico estaba totalmente desconfigurado a mí me daba hambre en la madrugada como si fuera el desayuno dormía dos, tres horas y me volvía a dar hambre y a veces ni siquiera era un hambre que fuera avisando de repente era como la falta del azúcar una cuestión impresionante perdí piezas dentales perdí uñas que se quebraban de la nada tenía náuseas inflamación de ganglios no tenía yo este nada de fuerza no podía ni siquiera yo abrir una botella de agua y a partir de ahí empecé con constantes consultas al hospital a los laboratorios revisiones médicas infinidad de estudios que te hacen tomografías resonancias porque pues como llegué a la fase terminal se presentaron infecciones este de todos los tipos que habían ya invadido mi cuerpo no entonces pues con con esta nueva realidad se sentía triste y destruido como aquel primer diagnóstico del VIH no así fue como se presentó y viví este diagnóstico del SIDA bajo estas circunstancias ok ahorita me mencionas algo bien importante ¿no? esto último fase terminal ¿qué implica estar en fase terminal? pues prácticamente es donde todas las infecciones oportunistas ya tu sistema inmunológico ya no responde o sea ya ya está totalmente debilitado entonces ese debilitamiento del sistema inmunológico lo aprovechan infecciones oportunistas infecciones que derivan de bacterias de virus o de hongos que inclusive tenemos pero que no desarrollamos porque tenemos un sistema inmunológico sano o que están en el ambiente entonces en un en un sistema comprometido pues agarras todo lo que hay y este y lo empiezas a desarrollar entonces eso ya es estar en una fase terminal porque el sistema como lo dije al principio pues mi CD4 estaba en aquel entonces en 88 CD4 y tenía una carga viral quizá de millones de réplica de IH muy impactante lo que comentas Jesús y desde esta parte de la visión que se maneja desde el campo de la tanatología de la psicotanatología desde la parte de la psicoterapia transpersonal sabemos que abordamos al ser humano desde cuatro estructuras de una parte física psíquica social espiritual cómo podría resumir de manera muy concreta ese impacto que tiene el diagnóstico de SIDA en cada una de las estructuras cómo se desequilibran sus estructuras pues mi cuerpo afortunadamente reaccionó al antirretroviral pude entonces hacerle frente a estas infecciones durante este proceso yo hice frente a tres neumonías en diferentes ocasiones tres neumonías a dos influenzas también hice frente al sarcoma de Kaposi en piel y en ganglios al MAC que es significa como complejo mycobacterium avium algo así me explicaban que era como la prima lejana de la tuberculosis era lo que me decían al herpes y sumado claro a otras enfermedades venerias que se resistían a ceder por el sistema debilitado entre ellas el virus del papiloma humano y la sífilis también tenía restricciones alimenticias de bebida y el uso indiscriminado no podía yo tomar cualquier cosa porque podía causar toxicidad o bajar efectividad de los antirretrovirales desde la parte de psicológica pues tuve repercusiones en el impacto emocional sobre todo en la parte sexual porque como fue la forma en como yo me contagié entonces yo tenía un sentimiento de culpa yo no tuve respuesta sexual por mucho tiempo por dos años realmente pues no tenía erecciones no tenía una respuesta sexual porque me estaba afectando entonces recibí ayuda psicoterapéutica tanto para resolver esta parte física que no era física era una cuestión de la mente había un bloqueo mental por el sentimiento de culpa del daño que yo me había causado y del daño que indirectamente yo le había causado a mis familiares a mis seres queridos al ver mi sufrimiento desde la parte social pues tenía yo una sensación de rechazo en aquel entonces pues había otra información las personas se ven raro a veces te hacen preguntas por curiosidad que en ese momento no se está listo para contestar y que duelen las personas pues dudaban en abrazarme en tocarme en compartir conmigo una prenda de vestir un plato un vaso te sientes como un cero a la izquierda se olvidan que también tú eres un ser humano en la parte espiritual me sentí fracturado vacío me tomó mucho tiempo darme cuenta del poder de mi espiritualidad de mi fortaleza para enfrentar la buena batalla que estaba frente muy interesante Jesús es aquí donde nos damos cuenta y podemos observar eso de lo que hablamos en transpersonal psicoterapia transpersonal los postulados lo que se conecta junto se dispara junto el todo afecta cada una de las partes y cada una de las partes afecta todo 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 el sistema se va desestructurando entonces muy muy interesante Jesús tenemos que ir a un corte no se vayan vamos a regresar para continuar con el relato el compartir la experiencia de vida de nuestro invitado el día de hoy no se vayan en un momento regresamos a este tu programa tanatología transpersonal y ya estamos aquí de nuevo en tu programa tanatología transpersonal plenitud y trascendencia recordándote que el día de hoy estamos hablando de el duelo como oportunidad de aprendizaje el día de hoy nos acompaña nuestro invitado Jesús Fabián y pues estamos hablando de su experiencia de su experiencia de vida y pues tenemos ahí algunos otros comentarios que nos han dejado en el chat los compañeros que nos están escuchando en este momento y nos dice Cart Cast hola buenas tardes generación ocho en maestría de estudios del suicidio y es una pregunta Jesús que ahorita vamos a vamos a ir introduciéndonos a ello ¿no? ¿cómo te perdonaste? por ahí había visto otra pregunta igual de Brenda Alfaro ¿cuándo fue esa parte cuando te das cuenta que atrás del dolor sale esa fuerza? ahorita en un momento más nos compartirás esas respuestas Maya San Morán mi profunda admiración y respeto Jesús un abrazo Victoria Mancera mi querido amigo Jesús sin duda reitero mi gran admiración por ti te mando un fuerte abrazo felicidades a ambos por un tema tan interesante Oscar Hernández qué enorme fuerza de voluntad para salir de esos procesos me parece increíble tu experiencia Rosario Hernández saludos profesor Yael mil gracias Jesús por compartir tu experiencia Verónica Zabaleta sabes Fabián que tú eres un gran ejemplo para muchos de nosotros y nos sirves demasiado que nos cuentes tus experiencias gracias por eso y por favor no dejes de hacerlo sabemos que es que es fuerte y que tú eres súper increíble te mandamos un gran abrazo y Delia usted Jesús Fabián habla de un milagro de vida y me da gusto saber por este medio lo importante de cuidar fomentar la salud jamás pensé o imaginé tantas consecuencias de la enfermedad felicidades por esta oportunidad de vida por compartir su historia y así como lo dice Delia Jesús pues realmente es un milagro fase terminal de SIDA y el día de hoy después de ¿de cuánto tiempo? 20 años ¿no Jesús? Ya casi 21 años tenemos aquí el honor de tener a Jesús platicándonos esta experiencia que como bien lo comentaban ahorita a veces escuchamos el diagnóstico VIH SIDA o de cualquier otra enfermedad pero no sabemos lo que hay atrás cómo impacta cómo impacta en nuestras estructuras cómo impacta en nuestro cuerpo en nuestra mente en nuestra psique en la parte social en la parte espiritual nos desequilibra terriblemente ¿no? entonces Jesús hablando de esto hablando ya específicamente de esta parte de lo que nosotros llamamos en tanatología como un duelo que de hecho desde esta perspectiva la tanatología transpersonal lo comprendemos como para que exista un duelo tiene que existir una percepción de pérdida tienes que percibir que has perdido algo algo preciado para ti algo amado hablando de persona salud situación contextos etcétera hablando desde esa perspectiva del duelo Jesús ¿qué es lo que se pierde? ¿qué fue lo que tú perdiste al ser diagnosticado desde el primer momento con VIH y posteriormente con SIDA? ¿qué perdiste Jesús? y aparte ahorita nos hablabas al final antes de ir al corte de otras enfermedades de transmisión sexual que que se ligan a todo esto ¿no? nos hablabas de sífilis mencionabas otra ¿no? virus de papiloma humano son enfermedades aisladas pero que toman fuerza cuando el sistema está debilitado entonces pues se hacen más resistentes de sacarlas ¿no? por fortuna honestamente nunca contraje ningún tipo de hepatitis porque hubiera sido prácticamente una situación muy complicada correcto y ahí también se involucra se conecta con el tema de las adicciones de lo que ahorita nos contaba sobre el tanto Jesús toda esa parte todo ese proceso de enfermedad en muchos sentidos ¿qué es lo que pierdes? ¿cuál es tu percepción de pérdida al tener pues más de un diagnóstico? porque ya no hablamos de un diagnóstico de VIH sino hablamos de varios diagnósticos es definitivamente pues es la salud yo creo que es perder ese equilibrio mental perder ese ese equilibrio en el comportamiento en las emociones y en el cuerpo mismo ¿no? hay una un golpe en todas las estructuras y hay un desequilibrio que se tiene que ir resolviendo yo creo que pues el duelo independientemente de la perspectiva teórica o el enfoque que se le quiera dar pues va a tener etapas va a tener este nombres ¿no? lo importante es que es necesario saber que hay un proceso y que ese proceso hay que enfrentarlo hay que hay que sacarlo el proceso va a ser doloroso en mi caso así lo fue es importante tener el apoyo terapéutico porque entonces vamos a saber en dónde nos encontramos y hacia dónde vamos y vamos a tener estrategias para poder apoyarnos ¿no? la comunicación es fundamental porque te liberas de esa carga y puedes ver otras opiniones que y no solo es llenarse de opiniones es de actuar pero ya actuar con responsabilidad actuar con información con el deseo de seguir viviendo si uno no se informa es como querer armar un rompecabezas sin tener la imagen que quieres armar ¿no? o sea va a ser un rollazo y eso a ver si lo puedes armar ¿no? entonces es importante la información el apoyo terapéutico y considerar que se conectan más pérdidas ¿no? yo por el tema del MAC pues perdí la casi la mitad de piel de mi cuello que hoy pues son puras cicatrices entonces eso se sumaba ¿no? ya no era solo el tener una enfermedad que quizá pudiera no ser aparente para los demás sino hablar ya de una cuestión de una lesión física que pues es notable para los demás ¿no? y el hacer frente a veces a burlas y a rechazos por tu condición física ¿no? entonces es importante que se reconozca lo que esta pérdida lo que se va a enfrentar con el apoyo médico con el apoyo psicoterapéutico y tomar la decisión y no desistir porque la recuperación el tratamiento puede y seguramente así me pasó pues ser todavía más doloroso física emocionalmente ¿no? entonces hay que seguir seguir y seguir claro totalmente de acuerdo y y desde esa parte Jesús ¿qué que aprendes? ¿qué enseñanza te deja todo eso que pierdes desde la parte de la salud prácticamente casi la vida estuviste a punto de perder la vida y hace rato también pues mencionabas de varias pérdidas tanto físicas como psicológicas en la parte por ejemplo de la sexualidad mencionabas hace rato la parte de la sexualidad ¿qué ocurre con eso Jesús? ¿qué aprendes? ¿cómo es hoy en día esa parte de tu sexualidad? por supuesto sabiendo que tienes VIH cómo es la parte de relacionarte con una pareja cómo es la parte del amor del amor hacia el otro porque también hablabas hace rato mencionabas la parte de la discriminación que vive el paciente con VIH-Sida ¿no? que hace algunas décadas la discriminación era todavía más fuerte fuertísima y que muy seguramente a ti también te tocó hoy en día se ha avanzado en esa parte de la discriminación en que ya no ya no ocurra ya hay derechos del paciente pero al final sigue presente y a veces uno mismo yo considero que cuando recibes un diagnóstico así antes de que los demás te percibas el rechazo tal vez lo percibes tú mismo o tú mismo te rechazas como también lo comentabas ¿qué aprendes de esta parte de la pérdida? yo creo que una de las cosas más importantes es el valor del tiempo el valor de la información porque cuando se actúa a tiempo es que no pones en riesgo tu vida ¿no? si yo hubiera tenido el valor de enfrentar la enfermedad de revisarme periódicamente pues no me hubiera expuesto a la muerte de la forma como lo hice ni me hubiera expuesto a los dolores físicos y al desequilibrio emocional que enfrenté otra cuestión importante ahora pues es el seguimiento del tratamiento antirretroviral porque son esquemas que actualmente pues por la ciencia están limitados ¿no? entonces si no se da una continuidad o una ingesta adecuada del medicamento con responsabilidad con las indicaciones médicas el virus puede puede activarse dejar de ser indetectable y volver a dañar y a comprometer el sistema inmunológico y estar en la misma situación inicial ¿no? el problema es cuando los esquemas hacen resistencia el virus hace resistencia a los esquemas médicos y se agotan los esquemas porque ya no habrá nada entonces que puedan darte medicamento entonces es importante esa responsabilidad de los antirretrovirales es importante como lo mencionaba hace rato comunicar apoyarte ¿no? de tus seres queridos comunicarlo a los profesionales para tener este la capacidad de actuar ya de forma responsable es importante también valorar la ayuda yo aprendí mucho eso valorar la ayuda este pues de tus de tus familiares la estás pasando mal tú pero también la están pasando mal ellos entonces se requiere un trabajo psicoterapéutico integral que también beneficie a la red primaria de apoyo este y conjuntamente pues se pueda salir adelante ¿no? me fortalecí y aprendí sobre mi espiritualidad solo así entonces pude investigar sobre mi enfermedad ver las las consecuencias que habría si no me cuidaba inclusive hacer frente a las consecuencias de los efectos secundarios de los propios antirretrovirales que cuando los lees pues están complicados ¿no? entonces es también tener la capacidad de enfrentarlos aprendí a evitar perderme en pensamientos y en emociones negativas que me invaden porque eso afecta en tu salud conocí a personas de mi entorno que estaban en situaciones aún más críticas que la mía y fue cuando aprendí a agradecer mi situación empecé a agradecer la situación grave en la que yo estaba porque al final de cuentas pues había todavía esperanza de salir adelante asumí mi propia salud me hice responsable de mí para salir adelante y para mí ahora tener SIDA es una gran oportunidad de aprendizaje porque me ha permitido priorizar el ser lo que soy y no perderme en el hacer o el tener de las cosas que nos ofrece el mundo ¿no? Pues sin duda alguna muchísimos aprendizajes que te deja esta experiencia y que en un momento más me gustaría igual que nos compartieras que sigue ¿no? ¿qué sigue después de recibir un diagnóstico de esta índole de haber tenido todas esas pérdidas porque incluso también imagino que algunas personas se fueron algunas otras personas también llegaron desde la parte de lo que ahorita ya también empieza a comentarnos el autocuidado ¿no? que también eso se involucra con la parte del autoconocimiento de la autosabiduría de empezar a generar una sabiduría y un respeto a ti mismo pero después del diagnóstico se pasa también por supuesto por una fase de pues donde se generan esa parte de los resentimientos de los rencores rencores hacia otras personas tal vez como tú mismo lo comentabas casi al inicio del programa tú tú conoces y sabes quién fue la persona que te infecta es correcto y de esa manera al final imagino que queda un rencor tal vez un resentimiento una sensación es yo creo que que parte de lo que ahora sigue es enfrentar la buena batalla yo creo que habrá quienes manejen la batalla de una forma diferente que se tarden más o menos en cada etapa del proceso lo importante es seguir yo creo que que el perdón es una situación fundamental que permite conectar con la espiritualidad es importante también el autoconocimiento como tú lo mencionabas del cuerpo para detectar síntomas para el autocuidado la responsabilidad del tratamiento la responsabilidad de mi cuerpo y la responsabilidad de mi vida claro por supuesto pues vamos a un corte de Jesús les invito a que nos sigan mandando sus comentarios sus preguntas ya en esta última parte de nuestro programa en lo último que nos comentará Jesús en esa parte de qué hacer qué poder hacer ante tal situación y cómo cómo se desarrolla esa parte de la espiritualidad después de de esta serie de pérdidas antes de ello no olvides te invito a que participes en el noveno encuentro de la licenciatura en gerontología del Instituto Mexicano de Psiconcología 2021 que se celebrará el viernes 27 de agosto de 4 a 8 horas no te lo pierdas será vía Zoom entonces pues el costo es de 250 pesos para que no te quedes fuera y no te quedes en tu lugar ya regresamos en un instante no te vayas regresamos regresamos ya estamos aquí de regreso nuevamente en tu programa tanatología transpersonal plenitud y trascendencia recordándote que ya estamos en esta parte final de nuestro programa hablando del tema el duelo como oportunidad de aprendizaje con un historial súper súper interesante impactante en lo personal impacta y me deja muchas enseñanzas y seguramente confío en que Atey también lo realizará este testimonio historia de vida que nos comparte el día de hoy nuestro invitado Jesús Javier y pues Jesús tenemos aquí nuevamente varios varios saludos varios comentarios y por ahí hay una pregunta que considero pues sería importante empezar a a responder para ir cerrando con nuestro programa del día de hoy que la hace Carolina Cabrera hola Jesús soy Carolina Cabrera tanatóloga mi pregunta es la siguiente en qué momento trasciendes como un ser espiritual por ahí ya te habían hecho cuestionamientos Jesús de dónde sacas esa fortaleza después de vivir todo esto todas esas pérdidas cuestiones tan dolorosas cómo le haces Jesús cuál sería tu recomendación para generar esa conciencia porque hay muchas personas que no necesariamente tienen que ser diagnosticadas con una enfermedad terminal muchas personas que hoy en día que tal vez nos estén escuchando se identifican de una u otra forma personas que tal vez están pasando por una pérdida de un ser querido que están pasando por la pérdida justamente de parte de alguna enfermedad que están pasando alguna pérdida de una relación que fue muy significativa para ellos pero que en este momento ya no más y que así es la vida nos damos cuenta incluso tú lo comentabas hace rato así es la vida la vida es un instante es como un suspiro la vida y la muerte es como un suspiro que en este momento está y al rato cambia de forma trasciende se transforma Jesús ¿qué pudieras tú compartirle a nuestro público el día de hoy y a los que nos escuchen posteriormente sobre qué poder hacer cómo poderle hacer ante ese tipo de crisis vivir una situación de crisis donde te sientes desolado desconsolado donde tal vez ese sentido que en algún momento tenía tu vida se pierde totalmente el sentido de vida se pierde cómo volver a reconstruir basado desde donde te encuentras en mi etapa crítica de salud tuve experiencias cercanas a la muerte eso fue lo que me hizo conectar con mi espiritualidad por las experiencias cercanas a la muerte y lo que me hizo además priorizarlas e integrarlas como parte de mi vida de ahí tomé esa fortaleza habrá personas que a pesar de los duelos a pesar de las experiencias cercanas a la muerte no conecten con su espiritualidad pareciera que no pasó nada en mi caso gracias a Dios aproveché estas situaciones para de ahí darle prioridad a la espiritualidad uno es libre de hacerlo en mi caso lo hice y fue como entonces pude salir adelante porque me di cuenta que no había otra forma ya se había agotado todo inclusive mi propia fuerza física mi propia capacidad entonces mi base para mí fue la conexión espiritual la conexión con Cristo fue lo que me ayudó y lo que me me ha dado vida y lo que me sostiene para seguir adelante y enfrentar estas buenas batallas ahorita mencionas algo importante ya prácticamente habías perdido muchas cosas todo prácticamente habías perdido prácticamente todo hay algo que no se perdió nunca Jesús algo que siempre estuvo ahí latente y que tal vez eso fue lo que te permitió tener esa conexión espiritual o incluso tal vez la conexión espiritual fue lo que nunca se perdió yo creo que se perdió la conexión espiritual pero lo que nunca se perdió fue el amor de Dios por mí lo que pasa es que yo no me había dado cuenta entonces cuando me doy cuenta es cuando de ahí me anclo y empiezo a salir adelante y empiezo en un proceso de constante perdón a mí mismo no es un evento único de perdonarte o de perdonarme a mí me llevó muchos años una constante de estarme perdonando a mí mismo por todo lo que me había pasado y por haberme expuesto a la muerte pero la base y el anclaje fue darme cuenta de que no estaba solo que Dios estaba conmigo y que con eso todo es posible excelente esa parte de no me había dado cuenta yo considero que es lo que la mayoría en algún momento tenemos vivimos en un estado de inconsciencia como en algún momento se le llama en el campo de la psicología en un estado inconsciente donde justamente no nos damos cuenta de lo que hacemos de lo que decimos de lo que somos y a veces tú que consideras Jesús a veces es necesario como tú lo comentas perderlo todo para que te llegue ese estado de conciencia y de pasar de un estado de inconsciencia a un estado de conciencia donde de no darte cuenta ahora te des cuenta de lo que hay más allá de lo que se pierde no creo que sea necesario yo creo que cada persona atraviesa diferentes batallas a veces en silencio pero que le llenan de mucho aprendizaje y le conectan con su espiritualidad no habrá personas que no requieran lo que para otros son grandes batallas para otras no lo son y con eso basta para conectar con su espiritualidad habrá personas que enfrentan las batallas y realmente nunca conectan con su espiritualidad entonces yo creo que nada es nada es condicionante para fortalecerte lo importante es que sin importar el motivo conectes con tu espiritualidad te fortalezcas y sigas adelante eso es lo importante claro cada ser es único cada ser tiene su tiempo también como lo mencionamos en psicoterapia cada paciente tiene su propio tiempo su propio ritmo y va a ir avanzando de acuerdo también a sus propias necesidades de sanación como lo dices cada quien tiene su propia batalla cada quien tiene su propia lucha y se trata de auto observarse de comprenderse de entender de entender lo que tenemos Jesús para que vayamos ya cerrando este tema muy interesante ¿cuál es tu sentido de vida hoy en día? tu sentido de vida yo creo que me di cuenta que hay dos caminos ser libre de mirar hacia la enfermedad desde una mirada más personal o ser libre de mirar hacia la salud yo decidí mirar hacia la salud seguir adelante y aún así me encontré con la limitante propia de mi cuerpo de mi capacidad humana cuando conecté con mi espiritualidad y en mi caso con Cristo es cuando me di cuenta que todo es posible y en ese sentido es que ahora mi sentido de vida es transmitir y dar testimonio a través de estos programas y de otras vías para poder ayudar a otras personas a salir adelante muchas gracias yo les envío un abrazo de luz y bendición a todos los que nos escuchan y muchas gracias gracias a ti Jesús por compartir en este espacio compartirlos a todos nosotros tu experiencia de vida que sin duda alguna ha sido compleja ha sido complicada ha llevado su tiempo su entendimiento su comprensión poderla integrar a tu experiencia de vida pero que sin duda alguna como lo hablamos ahorita ha generado muchísimos aprendizajes desde lo individual y que hoy en día compartes eso para que otras personas se den cuenta que tal vez lo que están viviendo lo que están pasando en este momento tiene una solución tiene una posible solución y muy seguramente tiene una solución siempre hay algo que hacer múltiples cosas que se pueden hacer como yo siempre lo he mencionado somos los seres humanos infinitas posibilidades de ser de crecer de hacer de compartir podemos hacer un sinfín de cosas infinitas infinitas posibilidades y siempre hay una luz una luz dentro de esa oscuridad que puede habitar dentro de cada uno de nosotros a través de nuestras experiencias muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros Jesús agradezco mucho algo que quieras compartir comentar por último Jesús darles la gracia a todos nuevamente al equipo de Radio Info a usted profesor por la invitación muchas gracias a todos por sintonizarnos deseo desde mi corazón que algo de lo que yo haya podido transmitir de la mejor manera y con la mejor intención pueda servirles o puedan comunicarlo a otra persona para seguir siempre adelante muchas gracias gracias a ti Jesús por aceptar la invitación el día de hoy con nosotros pues bueno hemos llegado a nuestro final de nuestro programa del día de hoy sin antes comentarte e invitarte al encuentro nacional de trabajo social 2021 el décimo encuentro y el segundo encuentro virtual que se celebrará el sábado 21 de agosto de 9 a 17 horas tiene una inversión de 250 pesos totalmente virtual no te quedes sin tu lugar sin tu espacio todavía estás a tiempo de ingresar a ese magnífico evento pues ha sido un gusto acompañarte el día de hoy la próxima semana tendremos un tema importantísimo hablaremos de la importancia de la psicoterapia y su relación con el amor o mejor dicho la importancia del amor dentro de un proceso psicoterapéutico desde la mirada de la psicotanatología no te lo pierdas te espero la próxima semana próximo miércoles en punto de las 3 de la tarde ha sido un gusto estar contigo cuídate mucho nos estamos viendo próximamente hasta luego si te gusta el contenido dale like al video suscríbete y activa las notificaciones presionando la campana y activa las notificaciones